Acompañado por mi esposa Anaíde Velasco, asistimos al homenaje que la Universidad Autónoma de Chiapas realizó al Dr. Manuel Velasco Suárez por su decimoquinto aniversario luctuoso. Agradezco de todo corazón a toda la comunidad universitaria por mantener viva la memoria del Dr. Velasco Suárez y transmitir a la ciudadanía su legado como médico, científico y humanista, creador de instituciones educativas como la propia Universidad Autónoma de Chiapas, que fundó hace 41 años. Honramos la obra que dejó en el campo de la medicina, no solo a México, sino en todo el mundo, con su trabajo pionero como neurólogo y neurocirujano. Fundó el Instituto Nacional de Neurología, siempre con un pensamiento pacifista. Junto con don Samuel Ruiz, celebraron el Congreso Nacional Indígena. Siempre con la vocación de servir a la gente. Hoy recordamos al Dr. Manuel Velasco Suárez, con profunda gratitud, cariño, amor y respeto. El hombre vale por lo que sirve, no por lo que sabe y menos por lo que tiene. Dr. Manuel Velasco Suárez El hombre vale por lo que sirve, no 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 por lo que sirve. El hombre vale por lo que sirve, no por lo que sirve, no por lo que sirve. El hombre vale por lo que sirve, no por lo que sirve, no por lo que sirve.